¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este... tu canal. ¿Y qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Last Island of Surribal en la Isla Siniestra. Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Y bueno chicos, si recordarán de lo que hicimos un poquito en el directo, algo que creamos son armas. Entonces, pues vamos a ver si en este capítulo podemos sacar algo de armas. Ya que tenemos que ponernos a la altura de la demás gente que ya está súper chata. Vamos a ver si en estas cajitas que están aquí salen... ¿Por qué ven que a veces sale SMG? Tengo la suerte. Bueno, voy a estar así looteando o más bien rompiendo todas las cajas que están aquí en aeropuerto. Y bueno, pues ahora sí que en busca de un arma decente porque esta pistolita en un rato ya va a ser completamente obsoleta. Miren, me sale un machetito. Eso está chido, así que vamos a avanzar. Ok, ya estoy por acá. Este... Pues ya me hice las cajas, no me salió nada. Ojo, creo que allá va a alguien. Ok, vamos a ver si lo podemos sorprender a ese amigo. Y bueno, ahí va corriendo. No creo que me haya visto. No creo. Ok, ahí va. Vamos a darle así la... Ahora sí que la espalda. Y nos vamos a ir acercando. ¿Qué pasó, brother? A ver. Bueno, brincamos. Y ahí de una vueltecita sale. Vamos a darle y a ver si no se me escapa. A ver. ¡Voy a matar! ¡No te muevas! ¡Ahí le voy a estar dando a ver si le puedo dar porque la cosa que la pistolita... Eh... Bueno, no le está dando como tal. O soy yo, más bien. ¡No te muevas! Bueno, lo que vas a estar guiando, eso hace que me acerque a él. Así que voy a estarle disparando hasta que vaya cayendo, no puede ser. Bueno, ya lleva unas cuantas. Hijo de su mano. Ok, aquí está. ¡Hola! ¿Qué más ha hablado, Ríjul? Me la quiero aplicar, eh. Con la escopeta para reventar. ¡Ya se paró! ¿Qué más, brother? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Por qué? No me ha hecho es verdad, carnalito. Pero que estoy voy a tener que matar porque necesito armas. Y tu escopeta pues también me vendría bien. Así que deja de moverte tanto. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón, brother! ¡Perdón! Ya sé... Sea sub o colaborador, perdón. Pero pues es que es este... Con fines educativos, ¿vale? Necesitamos armas y la mera verdad pues yo ando medio naque todavía. Así que bueno, vamos a seguir buscando. Ya ando por acá, muchachos. Y se dan cuenta, ya traigo todo esto. Voy a estar así saliendo a darme roles e ir buscando cosillas. Y bueno, pues también algo de farmio que vaya agarrando. Me va a venir bien para la base, ya que en unas cuantas horas va a abrirse lo que es el raideo. Y hay que preparar la base, por lo menos, a metal. Ya voy llegando, chicos. Y vamos a fundir un poquito de materiales y a ordenar un poco de lo que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a colocar aquí estas resistencias porque estoy viendo que está, creo que la tarjetita, creo que sí la alcancé a ver. Así que ya la necesito, esa tarjeta azul, porque si no, no me va a salir ni un arma. Y por lo menos del azul, miren, si estaba perfecto. De la azulita ya puedo aspirar a la morada y ahí que me salga algo chido. Porque ya he visto gente que anda con armas chidas, en serio, eh. Me está sorprendiendo, pero gente que anda hasta con M4, o sea, brutal, eh. Aquí voy a poner este cubito. Esto me va a ayudar a que pueda spawnear de esta manera aquí. Y vaya a hacerme la verde para que me dé la azul lo más frecuente que se pueda, ya que, pues, necesito tarjetar mucho. Entonces, como ahorita, pues, ando así como que solito. Estoy esperando que entre mi dúo a ver si me pueda ayudar. Pero todavía no entra. Así que mientras yo voy a estar haciéndome las tarjetas, porque va a estar esto medio chungo. Miren, aquí está ya esto. Aquí la voy a dejar y ya nada más, este, voy a estarme spawneando. Y mientras me voy a llevar la azul, así que me voy a ir farmeando todo el caminito a ver qué logro sacar. Miren, voy a romper todos estos barriles. Y sirve que suba un poquito de experiencia y eso me va a ayudar a que cuando rompa unas cajas, eh, bueno, pues, pueda sacar un poquito de mejor luz. Vale, así que me voy a aventar todo esto hasta allá. Vale. ¡Suscríbete al canal! Genial, está la tarjeta morada aquí, así que ponemos rápido las resistencias y nos la llevamos. Ya estoy por acá, chicos, a ver qué me da de cosas chidas. Bueno, algo de componentes, bueno, lo chido de la tarjeta, ya con eso me voy feliz. Porque ya con esa tarjetita, pues, ahorita, este, no sé ver si de una vez me voy de aquí a aeropuerto. A ver si están las cajas. Y de esa manera, pues, ya a ver qué, bueno, qué me sale, así que me voy, eh, así en fría loca. Vámonos a aeropuerto, ahorita me voy a hacer un trampolín. Ah, pero por cierto, yo creo que primero pongo un cubito aquí en Hardware para también spawnear de este lado. Ok, ya estoy por acá. Estoy viendo que andaba caminando alguien aquí afuera, solo que no lo veo. No, y la verdad, no quiero salir porque traigo la tarjeta. Ah, creo que, a ver, no sé si me imagino. Sí, está ahí atrás del cactus, mírenlo. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué haces escondido? Me voy a hacer, te querías agarrar cuando ya saliera yo todo, así, sin darme cuenta, pero si alcancé a escuchar los pasos. Ok, está atrás del árbol. A ver, vamos a ver si lo puedo reventar. No me ha disparado, o sea que igual no traía armas. Pero yo necesito, este... ¿Qué pasa, brother? Bueno, estás farmeo, me viene bien. También lo que necesito es poner una cama ahorita, este, para por si muero. ¿Quieres poner aquí? A ver, brother, ¿qué traes, hermanito? Ah, mira, pues esta es mi cama. Genial. Me falta una cama, de hecho. Entonces, ya con esa camita ya la dejo aquí también en Hardware. Y ya luego nada más vengo a mejorar esto, ¿vale? Ya estoy aquí en aeropuerto, muchachos. Estaba viendo que había alguien ahí farmeando en la calle, pero creo que, este, no sé si venía para acá. A ver, es que me veo. Miren, sí, efectivamente, aquí está en la tarjetita verde que está aquí arribita. Ya la está agarrando, así que pues yo creo que vamos a bajar, ni modo. A ver si no me revienta él con un arma. ¿Qué pasó, brother? Ahí, ahí me caigo. Agarra la pistola. ¡Pum! Y no le di, no puede ser. ¡Pum! Ay, como que sigue rara la pistola, ¿no? No sé, le cambiaron el sonido o no sé si ahorita el juego se buggeó en algo, en el sonido, pero sigue diferente. No sigue mal, pero sigue un poquito menos que el escandalazo que hace en el área de M2. Ok, si me va a pelar, no puede ser. Yo creo que lo voy a tener que alcanzar este volando, porque si no se me va a pelar. Miren, creo que se va a meter ahí y ahí hay un bode a la mera esquina. A la vuelta hay un bode. Yo ya lo revento el bode, es cierto. No manche. Bueno, vamos a ver qué tiene este brother y ahorita de volada me regreso por las tarjetas. Nada más hay que tener cautela, sí se murió. A ver, ¿no está el bot? ¿Quién está? Ah, está un poquito lejos, ¿no? Bueno, ahí está. Yo creo que lo mato al bot y luteo la caja por cualquier cosa, ¿vale? Ok, ya le estoy metiendo unos balazos, cuidado. Lo voy a matar, hijo de su bode. Pensé que se iba a reventar, porque... O sea, sí le metí unas, pero sí, la neta, sí me mata. Casi me mata. Bueno, vamos a ver la cajita y ahorita de volada me voy a la tarjeta a ver si están. Y bueno, yo creo que del tirón le pongo la resistencia, sí ya. Total, sí, no está, pues ya ni modo, ¿no? Pero vámonos del tirón. Miren, más o menos traigo esto en el inventario. Se ha dicho, vengo casi lleno. Así que ponemos las resistencias, así de una. Y si está la tarjetita morada aquí en la azul, ya tendría más tarjetas para estármelas haciendo. Y de veras sé, con la esperanza que me salga un arma, porque sí veo gente equipadona. Bueno, vamos así. Miren, la verdad no quiero perder tiempo, así que yo creo que me voy a aventar aquí un vuelo. Para llegar más rápido. La de tanto nervioso, no quiero que me vayan a matar, porque voy a perder todo lo que traigo. Y neta que fue el rol hasta allá, de regreso, árbol y luego aquí, no, no, no sería lamentable. Oh, si hay cajas, perfecto. Bueno, vamos a abrirlo de volada, me gusta los cajitos. Oh, ahí está la tarjetita. Esa está brutal, mi tarjetita. Ahora sí me la llevo, bueno, ya tenemos dos moradas, ¿vale? Y bueno, pues aquí no me salió nada chido, puro, bueno, puro componente. Y una vez le ponemos la resistencia, ya ni me asomé allá, ¿eh? A ver si estaba la morada, pero ahorita antes de abrirla me asomo, rápido. No quiero que me vayan a sorprender, porque luego resulta que va siendo el momento exacto y preciso. Entonces, este vemos. Hace cajas, perfecto. Y una vez, vámonos. Algo chido, por favor. Uy, bueno, algo es algo. Pero yo hubiera preferido un arma, porque necesito arma, chicos. Así como andamos, no andamos muy bien, así que bueno, miren. Bueno, algunas cosillas, sale. Bueno, seguimos. Ya traigo todo esto, como sea, ya tengo más tarjetas, es la ventaja. A ver si más adelante puedo sacar algo bueno, ahora sí. Ok, y bueno, vamos a mejorar ya esta base, porque ya va a ser hora de raideo. Y la neta, no quisiera que me raidearan, mira. Ya como sea, subiéndolo hacia metal, este 2x1, y con puertas de steel, ya pasó esta noche desapercibido. Pero necesito empezar la base hoy mismo, antes del día de mañana, ¿vale? Ok, estoy aquí ordenando un poquito. Ya puse más cofres, de hecho, porque ya no me cabían. Así que voy a tener que meter también un clóset para meter ropa. Bueno, mis armaduras, ¿sale? Miren, ando acá viendo, pero veo que vienen dos ments. Venía planta nuclear, pero creo que ya me vieron. Hola, amigos. Soy amigo. I am friendly. Bueno, si me matan, pues bueno, voy a perder algo, pero bueno, tampoco no es gran cosa. Pero, y de mí, no puede robarle su moto, ¿no? ¿Ya va por su moto? Sí. ¡Ah! No, malditos, déjenme. Me hechero, pero mi trampolín. ¡Corre! Ah, no manches, estos 3dm4, yo con mi pistolita, no manches. Ah, es que te está brutal, la neta, este, esas armas. Ok, y bueno, veo que aquí hay alguien. Vino otra vez al aeropuerto y veo que hay... ¡Ojo, ya vaya corriendo! Es que lo había visto, pero dije, ¿dónde anda? Y andaba en la torre, así que bueno, la vamos a alcanzar, a ver qué trae. Digo, tengo fe que pueda quitar un arma, pero bueno, al parecer va corriendo despavorido. No sé si ya me vio o cuál sea el asunto, pero bueno, va corriendo. O tal vez no trae ni mascarilla y la radiación lo estaba matando, por eso sale corriendo. Bueno, vamos a caerle. Ah, creo que sí me vio, ¿no? ¿Qué pasa, brother? ¡Toma! No, pues sí, lo estaba matando la radiación, yo siento. Así que aún vamos a ver qué traes, qué traes, brother. Uh, nada, no puede ser. Bueno, ando por acá, chicos, con la novedad y la noticia buena que ya me salió por fin. Una smg. Y en esta cajita, en este contenedor, había una caja verde y medio. Otra smg, esa que ya tenemos por lo menos. Esta arma para empezar ahorita. Así que, bueno, pues voy a romper las cajitas que quedan. Y llegando a la base, no la prendemos. Ya con eso ya podemos estar haciendo varias. Como sea, si tengo algo de componentes. Pero bueno. Sale, ya estoy por acá, chicos. Me estoy aprendiendo ya por fin la smg. También estoy haciendo balitas. Así que ya con esto, pues ya podemos ir mejor. Todavía tengo algo de una tarjeta morada. Esta de pronto ya me la acabé. Pero bueno. A mí lo más raro es que otros tienen buenas armas. Y yo no sé si se entarjeteando a full o en el drop. Pero nada más ha subido un barco. Bueno, quiero que vean, muchachos, cómo está. Vio. Me está sorprendiendo porque se veía todo bugueado antes. Las texturas. Y miren cómo se ve ahorita. Como que sí lo mejoraron. No sé si ya se han dado cuenta. Pero vean cómo se ve la iluminación. Ya se ve más chido, ¿no? Entonces ya mejoraron aquí el tema de envío. Así que bueno. Aprovechando que me vine de este lado. Esperemos que me salga algo bueno. De hecho, ahorita voy a bajar para abrir la tarjeta verde. Lo que pasa es que no la abrí. Bueno, me vine por acá directo. Por acá bajamos. A ver qué me sale. Ok. Ya estoy por acá, chicos. Miren cómo se ve el túnel. Se ve chido, ¿no? A ver, vamos a abrir acá. Hasta aquí sale la azulita. A ver, vamos a estar más bien. Y, ah, no está. No puede ser. No me salió. Bueno, ni modo. Estigo aquí rompiendo. Matamos esto. Cochinadas de zombies. A ver, no rense. Y espero que no me llegue nadie. Porque es el problema de cuando vienes aquí. A ver, tú que me das un arma. Ah, bueno. Los pantalones vienen bien, ¿eh? Los de metal. Porque de por sí esa te da un poquito de protección. Y, la neta, tú ya puedes aguantar un poquito más, ¿sale? Y rompamos las cajitas. Bueno, de aquí me voy. Yo creo que a fábrica abandonada. Aquí arribita, ¿no? Ok, chicos. Ya estoy por acá. Este... Sí está la tarjeta azul. Eso está nice. Así que de volada la agarramos. Y aquí está, miren. Ay, genial. Ya con esto tengo más tarjetitas. El azul. Tengo una morada todavía. Así que voy a estar haciéndome las tarjetas para sacar armas. A ver qué rollo. Y a ver si sale un drop o algo. Y bueno, pues, esto también veía bien. Que ahorita está complicado por las armas que traen. Miren, muchachos. Iba pasando y vi que esta casa la raidearon. Vamos a ver qué tiene por acá. Ok, unos watts. No, ya no tiene nada. Ojo, una SMG. Perfecto, ¿vale? Esta viene bien, ¿eh? Se les olvidó esta armita aquí. A ver qué más hay por acá. Bueno, pues, ya este... Bueno, me llevo los fusibles, ¿no? No sirven. Pero sí raidearon esta base aquí por Abandoned Factory. Bueno, vamos a la base. Ok, chicos. Quiero decirles que acabo de matar un men ahí en el lago. El detalle es de que no grabé. Pero bueno, traía unas pistolitas con mira. Y bueno, lo maté. Y ya tenemos mira para nuestras SMG. O sea, la que me encontré la base esa que estaba raideada. Pero estuvo genial, chicos. Porque de esa manera, pues, ya este... Ya tenemos mira. Ahora lo que toca es aprendérnosla. Para que tengamos la posibilidad de hacer más miras. Y ya por lo menos así defenderse un poquito más. Porque la neta sí está chungo. Ahorita como ya está el servidor. Ya muchos ya traen UCI, este QVZ... No manches, yo apenas con esta arma. ¿Qué me tardé, eh? Anda farmeando uno aquí por mis tierras. Deja lo mato. Espérame. ¡Muere! No puede ser. No voy a creer que no le di bien. Recarga. Ya, ya, ya. Ya se enojó. Lo mato. No, mira apuntado. Estoy bien silvestre. Me va a matar. ¡Aaah! Muere. No puede ser. Bueno, vamos a regresar de volada. Ok, chicos. Ya vengo por acá. Creo que el men puso un cimiento. Y miren, ahí está. Deja ver si lo puedo llegar. Y le hago la voladora. A ver si lo mato. De hecho, ya salí con la SMG sin mira. La otra sí tenía, mira, la que me quitó. Pero a ver si la puedo recuperar. De hecho, ya la tengo otra, ¿no? O sea, la aprendo ya. Pero bueno, vamos a ver si lo matamos. Este mismo que andaba farmeando. Y ¿qué pasó, brother? ¡Hola! ¡Saludos! Se quedó pasmado. No sé si le dio lag porque a mí algunas veces me pasa lo mismo. Pero lo siento, brother. No es personal, pero pues ya. Este, vengo por mis cosas. Dale, bueno, vamos a la base y vámonos a aprender. Yo creo que ya la mira para tener algunas que otras para más misiones. Ok. Este, está aquí el men otra vez. Hola. ¿Lo matamos? No, ¿verdad? Creo que andan a que... No, sí tiene arma. ¡No! Yo todavía lo mato o no lo mato, no puede ser. No, pues genial. Vamos a tener cuidado, chicos, porque la banda es también peligrosa. Quiero darte la bienvenida a ti, nuevo suscriptor. Gracias por darle el botón de suscribirte. Y también te invito a que actives la campanita para que estés al tanto de los próximos videos. También quiero agradecer a todos los suscriptores que nos están apoyando, viendo diariamente los videos que subimos, dándonos sus comentarios y sus likes. La verdad, estoy feliz. Gracias, amigos. Y también vamos a agradecer a todos nuestros colaboradores, que ya son un poquito más. Y la verdad, un abrazo. Gracias por el apoyo. Gracias, chicos. También por todos los que en los directos que te hemos hecho, hacen sus donaciones. Un abracito. Gracias, chicos. No saben cuánto ayuda. Y la verdad, pues bueno, pues vamos a seguir echándole ganitas, ¿vale? Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau.